de algo que me temía iba a pasar antes o después como comentan por aquí la fifa efectivamente le ha arrebatado el control total del mundial a perdón catar le ha arrebatado el control del mundial a la fifa porque pues esencialmente porque al final les ha tomado por sorpresa y se lo han quitado de en medio imponiendo leyes que lógicamente son extremadamente radicales para nuestro modo de entender la vida en el mundo occidental no han permitido el alcohol el tema de los gays bueno eso ya ni ni os cuento cómo está el asunto a lo de los derechos humanos fuera lo de los aficionados fuera también porque los aficionados sabéis que les han tenido que pagar a unos cuantos pakistaníes para que pudieran ir luego además como les están haciendo boicot cantantes del estilo de dualipa alicia keys no sé quién más también les ha hecho un boicot tremendo bueno pues el asunto es que al final se puede decir que la fifa ha perdido completamente el control además salía ayer ya infantil tal infantino este en un mensaje que mi opinión un mensaje absolutamente desesperado diciendo que europa también tiene que pedir perdón antes de dar lecciones a catar algo que ha sido bueno ha sido como una especie de bomba no dentro del mundo mediático porque al final dices tú pero bueno pero que europa tiene que pedir perdón porque sea europa sí lógicamente como prácticamente cualquier país en la historia vale ha tenido su evolución y su desarrollo con episodios más claros y más oscuros el problema es que catar vive en la actualidad vive en nuestra actualidad vale o sea vive en el mundo actual y siguen sin embargo cometiendo determinadas tropelías que europa cometía quizá en el siglo 15 pero no ahora ese es el problema es lo que se denuncia de catar vale que sí que luego hay un poco también de doble moral porque al final bueno pues pues sí efectivamente europa tampoco está para dar determinadas lecciones pero hombre a nivel de derechos humanos yo creo que estamos un poquito más por delante de catar y creo que en este sentido hay que presionarse un poquito más pero vamos que la fifa ya no tiene el control de catar ya os lo digo yo esto les pasa por hacer lógicamente negocios con quien no deben así que bueno ellos sabrán que tenía que rescatar su último tuit porque iba un poco en la medida que nosotros habíamos comentado exactamente lo mismo en el canal al respecto de lo de benzema vale sabéis que juanma rodríguez se ponía por aquí y se posicionaba con el tema de benzema diciendo que bueno básicamente tirando ironía diciendo y ahora seguir diciendo que benzema se borra a ver esencial evidentemente mejor dicho benzema no se borraba y esto ya lo comentamos edu con hago yo en el en el clip que os compartí ayer del 8 de noviembre en el que efectivamente decíamos no que ve que benzema nos está borrando que es que benzema tiene algo más grave que no sabemos y ya veréis como no está preparado ni para jugar 60 minutos con francia pues fíjate tú si andábamos bien encaminados que ya ni 60 ni 50 ni nada no va a jugar directamente nada con francia y fijaos que decían no es que la prensa se está inventando que tal no nos estábamos inventando nada no nos estábamos inventando nada y lógicamente juanma rodríguez retrata aquí a todos los que sacaron el tema de debate de que benzema se estaba borrando cuando no era verdad y al final le estábamos lógicamente metiendo en un marrón y josé luís sánchez dijo benzema está cabreado y molesto porque efectivamente se está se le está juzgando y se le está criticando sin razón porque ya la gente tenía el rollo o la discusión de si benzema se estaba borrando para protegerse para el mundial y tal y cual y lo que nos hemos encontrado es que no es que realmente estaba mal y lo hemos descubierto ahora y nada le hacía más ilusión que estar en el mundial y al final no ha ocurrido así vale al final lo que ha ocurrido es que bueno pues pues resulta que estaba lesionado y que al final por mucho que digan ahora no se ha lesionado ahora vale esto ya lo arrastraba lo arrastraba dice no es que se ha lesionado corriendo no es cierto o sea esto vamos yo me apuesto lo que queráis a que ya venía de lo de lo que ya tenía en el real madrid o sea que lógicamente juanma aquí retrata muy bien retratada a toda la gente que ya estaba debatiendo acerca de si benzema no estaba siendo honesto con nosotros y tal y cual bueno pues que quede claro que benzema era un profesional que no había motivo ni ni razón para dudar de él y sin embargo dudamos de él y creo que se merecería desde luego una disculpa pública por parte de mucha gente pero no va a ocurrir ya os lo digo yo este es exactamente el clip que horror retuiteaba ayer este exactamente es el clip que os retuiteaba ayer en el que decíamos que bueno ya lo estáis viendo no que lo voy a poner edu cornao avisaba de que lo de benzema era más chungo vamos a ponerlo otro momento que bueno hay algo por ahí que tienes por ahí del tema de benzema por el tema de la lesión el mundial todo eso jota por la sensación que tiene la directiva es que esta va a ser la última temporada a buen nivel entre comillas digo buen nivel entre comillas porque bueno no ha empezado mal comparado con el año pasado si empieza mal pero me quiero a ver si me explico bien porque es un tema delicado ya lo vimos aquí hace varias semanas de que con benzema pasaba algo raro ya lo habíamos advertido es algo más gordo es un tema por lo que a mí me dice jota que a nivel físico él ve que no está bien bueno pues ahí lo teníais era básicamente duco nago advirtiendo de lo que ya había advertido semanas antes que es que la cosa con benzema no era tan fácil como lo que se estaba diciendo que el jugador tenía algo vale algo importante y que no era una cuestión de borrarse o no sino que era una cuestión mucho más grave y mucho más importante y por desgracia al final hemos tenido que ver el peor de los desenlaces ya digo que yo personalmente me hubiera alegrado de que él hubiera continuado pero era prácticamente imposible y al final así ha ocurrido así que hombre por lo menos la próxima vez que tengamos consideración que aprendamos de esta vez a no juzgar demasiado pronto y bueno pues al final ha terminado con el peor de los tres enlaces que es ni más ni menos que esta situación de karim benzema buenos días fernan hash qué tal oye fernan estás suscrito al al canal una preguntita así muy rápida está suscrito al canal vinicius júnior vale y vinicius júnior decía o confesaba cómo han vivido él y rodrigo estos últimos partidos en los que han ido a la caza de ellos dos y lógicamente ha sido un dolor tener que ver cómo vinicius confesaba esto decía rodrigo y yo sufrimos mucho en estos últimos partidos y nos temíamos lo peor lesionarnos y perdernos el mundial daos cuenta de que había jugadores que intentaban no forzar demasiado la máquina para no romperse de cara al mundial pero el tema con vinnie y el tema con rodrigo es diferente porque al final lo que estaba ocurriendo es que ellos a ellos les estaban cazando literalmente vale les estaban cazando literalmente y lógicamente en este sentido para mí la situación que estaban viviendo era completamente injusta y ellos a pesar de que no tenían miedo de jugar de manera normal sin preocuparse por el mundial porque iban a estar ahí es muy difícil que seleccionar y tal y cual lo que tenía miedo era de que les lesionaran a ellos me entendéis entonces en este sentido pues por eso es por lo que personalmente me entristece tener que ver como todo esto ha evolucionado de esta manera en la que al final vale en la que al final a lo que tú estás viendo esencialmente es a un par de jugadores que son profesionales que ponen todo el talento del mundo por el contrario dejándose o arriesgándose porque otros jugadores no tienen tanto talento y lo que hacen es patear les vale romperles las piernas o intentarlo por lo menos con el riesgo de dejarles fuera de un mundial me entendéis así que bueno no sé no sé me da pena me da pena que te confesar esto porque al final ya lo hemos hablado o sea al final el poco talento que tiene la liga española si no solo terminamos cargando la liga española se va a quedar pues en absolutamente nada vale en absolutamente pues es un desastre así que bueno veremos a ver qué sucede con esto veremos a ver si efectivamente cambia un poco la actitud protegen un poco más a los jugadores aunque yo lo veo difícil sobre todo porque son del Real Madrid y al Real Madrid es que se le odia así que bueno veremos a ver cierto hablando al hilo del tema de benzema han comentado han desvelado el jugador que podría sustituir a al crack francés que es ni más ni menos que a antoni martial vale lo han comentado por aquí dejadme que lo vea porque no he compartido el tweet y ahora dudo pero creo que es antoni martial el jugador que han dicho de momento la federación francesa que no ha que no ha no ha no ha llamado a nadie vale de momento no han llamado a nadie pero sí que es verdad que ya he visto por ahí lo vas que no he compartido el tuit la madre que me parió no he compartido el tuit pero estaba por ahí el nombre del jugador que podría sustituirle vale ya no sé si me va a dar tiempo a pillarlo lo menos se me ha ido pero antoni martial ni más ni menos que podría sustituir a karim benzema dejadme que lo busque primero porque no quiero meter la pata me suena que habían dicho antoni martial como no he podido retuitear lo me parece estaba por aquí además en una foto salía de la foto benzema con él si yo creo lo voy a encontrar está por aquí cerca me suena me suena me suena aquí 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 vale aquí vale pues sí efectivamente antoni martial es candidato a reemplazar a benzema según el equipo bueno pues de momento la federación francesa no ha emitido ningún comunicado ni han dicho nada va o sea que hay que esperar vamos a tener que esperar un poquito más para ver quién reemplaza a benzema pero lo que digo a mí lo que me lo que me interesa lo que importa es quién va a reemplazar a benzema en el real madrid porque tú dices dejamos a rodrigo pero que no es suficiente necesitamos un 9 puro un finalizador de área un finalizador que sea un 9 puro así que bueno no sé si al final ocurrirá o no pero desde luego para mí la cosa está está complicada vale está está difícil está difícil de seguir veremos a vez efectivamente la cosa pinta de otra manera pero obviamente está complicado así que bueno vamos a esperar un poquito más a ver qué pasa y ver a ver si efectivamente la cosa cambia por otro lado o no sé qué idea y desde luego oye por cierto que han dejado por aquí unas fotos de los otros proyectos no se ha cuento de que unas fotos de los otros proyectos del bernabéu vale salió uno que fue el ganador que es el que se va a hacer pero luego salieron estas cuatro fotos vale de los otros proyectos que se presentaron para ganar el concurso del bernabéu y la verdad es que a mí me parece tremendo o sea me parece absolutamente tremendo porque fijaos por ejemplo las opciones que había esta foto de aquí había otras más de anillo circular como por ejemplo esta de aquí abajo a la izquierda esta fue la ganadora vale esta de aquí la de la derecha arriba a la derecha y luego estaba esta de abajo era un poquito la más simple pero a mí particularmente la más futurista me parece esta porque parece como una especie de de está de como con varias capas vale no completamente circular pero absolutamente bestial la verdad es que está súper chula y currada y lo hombre la del anillo circular me parece también muy chula como más futurista pero bueno no no me gusta tanto o vela la actual está muy bien vale es algo hay como muy muy vanguardista y tal y cual pero bueno las otras dos la verdad es que estaban están parece más simplona la de aquí debajo de la derecha pero bueno que seguro que si lo viéramos en detalle también estaría estaría chula pero en cualquier caso bueno lo importante es que ya terminemos de ver el estadio completado y hecho y listo no porque al final de lo que te das cuenta es de que el estadio lo que la gente quiere es verlo terminado ya o sea lo que queremos es es que el estadio termine y se complete y se concrete y listo así que bueno vamos a ver si efectivamente ocurre vamos a ver si efectivamente lo vemos y si efectivamente podemos tener la conciencia de que nuestro estadio va a terminar ya de la manera que queremos y que se convierta sobre todo en lo que se tiene que convertir que es una máquina de hacer dinero y una máquina de darnos recursos y medios para atraer a los mejores jugadores del mundo así que ahí están las otras cuatro maquetas que se presentaron al concurso para remodelar el bernabéu que desde luego no es no es poco un poco más